La luna migró en el río Su rostro triste de plata El reflejo de hoja lata Flotando en un vacío Tan negro como es el mío El negro de mi central a cañar Donde la luna se mira El rostro blanco que mata La luna migró en el río Música El viento peinó los pelos Argentinos de la luna Con quiesos y nudosos dedos Música De los auses de allá Fue era El viento solo en el hueco Música De mi vientre mal comido De mi vientre vacío y yermo En que la luna se ha dormido Música Música La luna de los poetas La luna La luna Música De los gitanos La luna De los suicidas Música Y de los Música Y de los fondantulos Música De los que sufren La luna Música De los que gozan Música La luna Música La luna Música La luna Música De los que sueñan